No me importa tu pasado, ni las veces que hayas perdido o ganado. Quiero tu corazón, así como vienes hoy, con esta convicción de que me necesitas y de que no puedes seguir arrastrando esas cargas que hunden tu alma en la desesperación. Dios, quiero tu arrepentimiento, es hora de cambiar el rumbo, no vuelvas atrás. Ahora mismo te voy a levantar, te doy mi mano y te guío por un buen camino en libertad. En el horizonte brilla la luz de mi verdad. Te estoy esperando con mis brazos abiertos, para rodearte con mi gracia, regalarte el perdón por tus errores y darte una nueva y grande oportunidad. Yo quiero que vivas. Mi amor renueva tu salud y tus fuerzas. Deseo que te decidas a permanecer en esta palabra, que te dará la estabilidad y firmeza emocional para enfrentar los años que a tu vida voy a aumentar. No olvides este momento. Graba en tu corazón el día y la hora en que recibiste este mensaje que queda en tu memoria esta emoción tan grande que marca el principio de un capítulo nuevo en tu historia. Hoy, inicias una vida de milagros y prodigios escritos con el poder de mi sangre y sellados por mi resurrección descubrirás sueños nuevos. Volverás a mi propósito eterno. Muchas puertas se están abriendo. El destino que tengo reservado para tu familia y para ti se hará realidad. A pesar de los problemas que aún tienen en tu hogar. Yo sigo trabajando en sus corazones y todos cambiarán. Los moldearé como el alfarero al barro. Las personas que miras hoy dentro de unos meses serán diferentes. En tu hogar vivirán corazones valientes y llenos de fe. Las familias a sus alrededores quedarán impactados por los cambios tan poderosos que hicen ustedes y por todos los milagros que muchos podrán ver. Acéptalo. Reconócelo. Créelo. Tú necesitas un cambio en tu vida y en tu hogar es algo que yo puedo hacer. No hay imposibles para mí. Cambia tu manera de pensar y de creer. Las personas que hoy ves cometiendo errores pueden ser transformadas. Tu mismo carácter y tu manera de ser. tu forma de hablar tu visión del futuro tu madurez espiritual. Todo tu ser se ha renovado. A partir de mañana despertarás pensando en mí y lleno de ánimo pensarás en las victorias que ahora te doy y olvidarás los fracasos y las derrotas del pasado. Vas a tratar a los que te rodean con paciencia y cariño. Les hablarás con dulzura. no levantarás tu voz no lastimarás a los que amas con insultos menosprecios y gritos. En tu hogar renacerá la dicha la armonía y la paz inundarán a tu familia. Pero te ruego que me confíes tus preocupaciones tus plegarias y tus desvelos. No permitas que la inquietud te consuma que la ira te arrebate tu anhelada felicidad. Hoy te doy la fe y la determinación para vencer los síntomas de enfermedad para esperar con ánimo tu sanidad. Quiero que sigas los sabios consejos de los médicos que he puesto en tu camino. Los guiaré para que usen su conocimiento y la salud regrese a tu cuerpo. Yo haré el milagro que me pides en mi tiempo perfecto. Pero por lo pronto haz tu parte. Llénate de estas promesas. Escucha mis mensajes. Persevera cada día para que tu fe se mantenga en alerta y activa. Ayúdame a llevar estas palabras a las personas que las necesitan. Bendice a todos los que puedas aún en medio de tus luchas y tus pruebas. Extiende tu mano y ayuda. Bendice apoya. Decídete hacerlo. Hazlo ahora y verás como mientras muestras misericordia y ayudas a los demás con tus propios ojos verás como se manifiesta frente a ti mi poderosa gloria. Te doy la bienvenida a un nuevo nivel espiritual. Prepárate para una vida sobrenatural. Cosas que no habías visto y oído. Milagros que en ti y en tu familia se harán realidad. Recibirás provisión y abundancia santa a manos llenas. En tu hogar no habrá miseria. La enfermedad no entrará por tu ventana ni la tragedia tocará tu puerta. Dame hijo hija mía tu corazón. Te lo seguiré recordando siempre. Tu vida tu entrega total tu lealtad inquebrantable tu compromiso de creerme y seguirme hasta el final. Que obres con misericordia que hagas justicia que vengas ante mi presencia con humildad así como has venido ahora. Aquí te espero quiero que vengas y platiquemos mañana de nuevo. Clama a mí con fe progresa religios y milagros que aún no conoces te mostraré. No lo estás imaginando. Estas palabras que escuchas y te confirman muchas cosas son también un gran milagro. Hoy he escrito en tu corazón la convicción de que no eres una persona menospreciada o abandonada. Te lo digo de nuevo siéntelo yo te amo siempre serás para mí muy importante y de gran valor. Amén. un poco más o no eres